La justicia francesa abrió el miércoles una investigación tras la difusión de un videoclip de un rapero negro, Nick Conrad, en el que hace un llamado a matar a bebés blancos, anunció la Fiscalía de París. Mundo dueño de restaurante en París se niega a atender a dos musulmanas aunque YouTube anunció que retiró el videoclip de su plataforma. Aún podía ser visto el miércoles por la tarde, constató la AFP. La canción llamada PLB, Nick Conrad, un rapero poco conocido en Francia, urge a matar a bebés blancos. De la jungla de Calais en Francia. Mundo riesgo mayor de atentado o ataque terrorista en capitales europeas. Mundo el fenómeno migratorio. Una paradoja. Mundo el fenómeno migratorio.